Los cristianos, por los creyentes del pueblo de Israel, del Islam y del hinduismo, y movemos al Espíritu, feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, feliz ante Espíritu, feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, feliz ante Espíritu. feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, feliz ante Espíritu. Veniru, verdadero, ¡Gracias!